Hoy voy a hacer un Demogorgon de la serie Stranger Things con esta impresora 3D. Las impresoras 3D funcionan con coordenadas y tienen un extrusor que va cambiando la temperatura para echar más o menos filamento en cada parte. Gracias a eso y después de muchas horas por fin tenemos el Demogorgon impreso. Ahora le voy a pasar unos sprays de tonos amarronados hasta cubrirlo todo y también le voy a estar salpicando algunas gotitas así de color blanco para darle textura a la piel. Pintamos de rojo también las partes correspondientes de la boca, para esto utilizo pintura acrílica y en la boca también añadiré un poco de negro. Así es como lo tenemos de momento que está bastante guay pero vamos a darle un poco más de detalles. Con un pincel y pintura bastante aguada de color marrón voy añadiendo algunos detalles también por algunas partes del cuerpo ya que esto va a texturizar muchísimo más todo. Ahora ya sé que se ve bastante mejor pero como es un Funko tenemos que darle un toque cute entonces utilizo aquí mi plastilina blanca o algunas pepitas y las voy pegando por toda la parte de la boca. También añadimos un poquito la parte de los pies y con esto ya tendríamos listo nuestro Demogorgon de Stranger Things. Ahora corre y ves a pedirle una impresora 3D a tus padres para hacer uno igual.